Muy buenas a todos, nos encontramos en la previa del Levante Leganés y vamos a preguntar a los aficionados levantinistas qué opinan sobre las últimas actuaciones arbitrales y la postura que ha tomado el club ante estas. ¿Qué opináis de las últimas actuaciones arbitrales que ha sufrido el Levante? Nos han robado, pero de todas todas, seguro, seguro. Estamos hasta las narices de todos ellos. A nosotros nos parece un escándalo el otro partido, por ejemplo, para eso tienen el VAR en la Liga, ¿no? Por ejemplo, para esas acciones tan polémicas en los minutos, eso no hay por dónde cogerlo, la verdad. Hoy en día, con toda la tecnología que tienen y siendo cuatro tíos en el campo más, cuatro tíos más, con 20 pantallas de video arbitraje, para mí no tiene excusa los fallos que hacen. Pues la verdad es que un poquito lamentables, porque una puede pasar, dos, pero ya creo que se están ensañando un poquito demasiado con nosotros. ¿Y os habéis sentido respaldados por el club? Porque el club no ha sacado ningún comunicado, el presidente salió hablando. El presidente se tenía que mojar un poquito y dar la cara. Y el entrenador también, que siempre está muy calmado. Oye, tiene que ponerse un poco más nervioso y defender a sus jugadores. Creo que no, ¿eh? Creo que hubiera que tener una respuesta más contundente cara a la federación y pedir explicaciones por qué estos últimos arbitrajes nos han jodido, pues, a un montón. No, porque el otro día sí que Lozano, Pablo Martínez y algunos jugadores... Muchos jugadores dieron la cara, pero el club... Criticaron por redes sociales, pero el club no ha dicho nada. Sí que dio los audios de la sala del bar, pero yo creo que deberían hacer más, porque no puede ser todas las semanas lo mismo. A ver, es que sinceramente pienso que poco se puede hacer. Cuando una decisión así está tomada, está tomada. Y quizás sin protestas hasta puede ser perjudicial. Y sobre Calleja, ¿creéis que debería de hacer más? A ver, tiene que ser un poco más valiente y jugar un poco más al ataque. No podemos jugar al 0-0 o al 1-1 y conformarnos con un punto cuando la Liga es de tres. Yo pienso que no. Yo sí lo aguantaría. A estas alturas de la temporada lo aguantaría. Yo pienso que no, porque no sale los partidos a ganar y siempre en las segundas partes nos caemos. Pero bueno, ojalá sí, ojalá me equivoque. Yo creo que sí. Creo que Calleja es un entrenador y será este año además.